Hoy. ¿Por qué estás triste? Oye, ¿tú qué haces aquí? Has cambiado mucho. Ya no eres la misma niña que llegó aquí. Y yo siento que tienes vocación para la vida religiosa. Métete con el parido de ese diumedería para que vea. Métete. A las 9 bm, hora del este. Solo por nuestra tele.